Dos personas resultaron lesionadas este miércoles luego de la violenta colisión entre un taxi colectivo y una camioneta en la intersección de las calles Janequeo con Juan de Dios Rivera. Preliminarmente los heridos producto del impacto quedaron atrapados en el interior del vehículo de la locomoción colectiva por lo que debieron ser rescatados por personal de bomberos de la 4ª Compañía Penquista y trasladados por personal del SAMU hasta el Hospital Regional. A raíz del fuerte golpe, la camioneta que transportaba artículos de la telefonía móvil resultó volcada en el lugar. Carabineros de la 4ª Comisaría de Lomos Verdes adoptó el procedimiento y normalizó el tránsito en el lugar.